Por suerte tenemos más fuentes de trabajo, una empresa que tiene trayectoria de muchos años, que tiene muchos locales en el interior del país, bueno, esperando que sea una competencia leal, que sirva para nosotros regular los precios de mercado y bueno, tener estos 70 puestos de trabajo en primera instancia que sean permanentes. Confiamos en la ciudad, confiamos en la provincia, confiamos como capital nacional en poder seguir invirtiendo en la provincia y seguir creciendo junto a una provincia hermosa como la que estamos hoy tratando de iniciar un camino que recién comienza. Leleu, una ciudad que es el pueblo industrial por excelencia a lo largo de tantos años y que vamos a seguir defendiendo para que así siga siendo a lo largo del tiempo. No vamos a dejar que se decaigan, como lo dije, el pueblo industrial, vamos a estar acompañando al señor intendente y aquí quiero hacer un párrafo aparte, agradecerle a Adrián por esa visión de futuro que tiene y por esa tenacidad en querer conseguir inversiones y de gestionar. Son 70 puestos de trabajo, que esto no va a perjudicar a nadie en particular, sino genera competencia, que también genera posibilidad de precios más equilibrados, es una cuestión que se da en el mercado mismo y lo que destacamos que son empleados locales, es una inversión de 220 millones de pesos, que no es menor. Soy muy respetuoso también de la opinión de la Cámara de Comercio porque tenemos un trabajo muy bueno con ellos, esto no tiene que empañar, estamos en democracia, se puede expresar libremente, charlaremos cuáles son los reparos, principalmente para poder generar un marco de diálogo y que todos podamos estar lo mejor posible. Esto no podemos negar que es una inversión importante, genera puestos de trabajo, pero también sigo siendo respetuoso con la opinión de Rubén principalmente.